Estos soldados acaban de volver del frente. Unos días de recuperación, un poco de entrenamiento y volverán a las trincheras. Allí no hay mucho movimiento, pero los combates son implacables. Parece que a los rusos nunca les faltan municiones. Eso es un poco frustrante. A pesar de eso, estamos aquí para defender nuestra libertad, nuestro país. Eso es más importante que la cantidad de munición. Visitamos la sección Limán del Frente. Las líneas apenas se han movido en casi un año. La contraofensiva de Ucrania se considera ahora un fracaso. Con la llegada de un invierno europeo húmido y frío, es probable que poco cambie. El terreno aquí es realmente extraño. Da la impresión de que no absorbe nada de agua. Se vuelve sumamente difícil moverse. El suelo se convierte en una mezcla de pantano y arcilla. Evacuar a los heridos de las trincheras es parte del entrenamiento. Las cifras de víctimas siguen siendo un secreto de estado. Pero muchas unidades han sido afectadas, lo que genera temor sobre el mantenimiento de la fuerza de combate. El año que viene, Ucrania gastará la mitad de su presupuesto en defensa. Una suma récord. Y aún así, en muchas necesidades básicas, incluidos los suministros médicos, el ejército depende de donaciones privadas. Los civiles podrían estar haciendo más, pero no quieren, están cansados. Les han dicho que aquí todo va muy bien, entonces han vuelto a sus vidas de antes. Y nosotros vivimos aquí. Estamos en mundos completamente diferentes. En este mundo de barro y balas, los soldados se tragan su decepción y se preparan para el largo plazo. Esperan que el país que defienden pueda hacer lo mismo.